Hola, bueno compañeros, compañeras, familia municipal, amigos, primero agradecerles la oportunidad y felicitar a la Comisión de Tiro, a Cacho, a los compañeros que le pusieron el todo a esta hermosa corrida, a este hermoso encuentro. Bueno, Cacho le dijo todo y creo que como periodistas y en este momento tan complejo de la realidad argentina, creo que es nuestro deber como periodistas, como buenos militantes, estar juntos trabajando para que Juliocio y la Nona lleguen a Victoria, para que Cristina sea senadora y para que todos nosotros podamos estar mucho mejor como argentinos. Creo que como dijo acá el compañero, nosotros confiamos, confiamos en la familia municipal, creo que sin ustedes no se puede trabajar, eso lo vemos bien claro. Y sabemos que con estas responsabilidades que les dimos han demostrado que ustedes tienen la camiseta, ustedes son un municipio, así que muchas gracias por la iniciativa, muchas gracias por ser junto a un equipo político, ser un equipo y estar en la calle, todo, todo, mantendo esta lista, mantendo este proyecto. Así que muchas gracias, Cacho. Muchas gracias. Muchas gracias a la invitación de los tíos, obviamente muchas gracias a los caballeros, por la oportunidad y por ser otro municipal, que faltó este compañero. Y nada, codo, codo, hombro a hombro, vamos a recorrer todo el tiempo que nos toca para aportar lo mayor cantidad de votos posible para que unión ciudadana triunfe en estas elecciones. Muchas gracias.